Andale pues ahí para complacer, por allá la familia tenemos el corrido de la ceja Peticiones, avanzamos y complacemos, por ahí temita solicitado Y esto que se le dice, corrido de la ceja, se más o menos Primero hicieron la lluvia, y primero hicieron la carreta Y me iban a traer ropa, muy dura estaba la ceja Las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Eres el piel coronado, un cerco de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban mis horas, y treinta, treinta parteados Cuando estaba la chapa buscando, ese tío le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrosito Escúchalo que te digo Tú nunca has sido el pueblo, y en el pueblo están mis enemigos Tú desendes e orvalor Tú empezó en la campesina, el año 7 de mayo Tú empezó en la cantina, en el año 7 de mayo La mamá esperaba afuera con los caballos Le adoraron dinero con la meta de un caballo Estaba temando cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido y si quieres? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada y ahorita te vas largando Le adoraron las palabras yo late a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle, tu madre ya me ha muerto Tenía un palazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me mata, tú eres el hombre para el bravo No digas quién fue tu padre, para que vivas tranquilo Allí viven los cantos, ellos son mis enemigos Tenemos palillos chinos, avanzamos con esta cumbia que suena y dice Palillos chinos La mamá esperaba afuera con la meta de un caballo La mamá esperaba afuera con la meta de un caballo La mamá esperaba afuera con la meta de un caballo La mamá siempre me ha puesto en la dura bol Lo que compliance te vamos a llevar La mamá esperaba afuera con la meta de un caballo The only time you ves a mí Mañana busquemos hace esto Loja%, 365 de sus hermanos La mamá esperaba afuera con la meta de un caballo Trabajo, installed a los caballo Bajo, nya, belonging ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!